¡Qué calamidad! Se quiso matar, no pudo encontrar, dónde trabajar, pa' poder llevar el sustento a su mil de hogar, hambre por doquier, en su chosa hay, pero en otros ranchos, compadre, botan hasta el pan. No pudo encontrar, dónde trabajar, pa' poder llevar el sustento a su mil de hogar, hambre por doquier, en su chosa hay, pero en otros ranchos, compadre, botan hasta el pan. ¡Qué calamidad! La que ayer pasó, el pobre José se quiso matar. ¡Qué calamidad! La que ayer pasó, el pobre José se quiso matar. No pudo encontrar, dónde trabajar, pa' poder llevar el sustento a su mil de hogar, hambre por doquier, en su chosa hay, pero en otros ranchos, compadre, botan hasta el pan. Bueno, de Burusa, Ramón, para el cachaco. ¡Oyelo, Rina Vázquez! ¡Oyelo, Rina Vázquez! No pudo encontrar, dónde trabajar, pa' poder llevar el sustento a su mil de hogar. ¡Hambre por doquier, en su chosa hay, pero en otros ranchos, compadre, botan hasta el pan. ¡Anda! ¡Oyelo, Rina Vázquez! ¡Oyelo, Rina Vázquez! CC por Antarctica Films Argentina